Tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces You think you could do this? I got this bro Despacito, quiero desnudarte a veces Hola mamasayda, these hips don't lie Oh my god, I said mamacita Oh my god No 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 No